¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa Perspectivas, el espacio que hemos abierto para el debate, la opinión vinculado principalmente a temas electorales. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, buen inicio de semana para todos, ya estamos en martes y pues con todo el debate electoral muy calientito en Jalisco a nivel nacional, con declaraciones por un lado, por otro, con el árbitro muy metido en el proceso electoral, entonces parece que tendremos unos días por lo menos hasta la primera semana de febrero con mucha actividad. Así es, y precisamente para empezar a calentar motores de esto que es nuestro programa Perspectivas, bueno, primero adelantarle que en nuestro segundo bloque estarán con nosotros candidatos, más bien precandidatos que se registraron en su calidad de independientes, una modalidad que se hace efectiva a partir de este proceso electoral, una demanda añeja, además de diferentes sectores de la población y que finalmente es posible a través de las reformas que se hicieron recientemente, Enrique. Sí, Belén, hay que decir que hay 26 precandidatos a candidatos independientes, o sea, 26 que aspiran. Ahorita están en un proceso donde tendrán que recibir una especie de certificación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y a través de ese podrán competir. 13 lo harán a través de elecciones legislativas, es decir, para estar en el Congreso Local de Jalisco y otros 13 lo harán para ganar una presidencia municipal. En este caso, en Perspectivas tendremos uno de cada uno. Uno que aspira a un lugar en el siguiente Congreso del Estado y otro que aspira a una presidencia municipal. ¿Cuál es el reto de ellos? Pues conseguir firmas, ¿no? Conseguir firmas, exacto. De aquí al, recuérdame la fecha, al febrero, 20 y tanto de febrero. Sí, bueno, pero digamos, pueden iniciar a juntar las firmas a partir del 16 de enero, que es el plazo que puso el IPC. Muy bien, bueno, Enrique, pero tenemos otros temas antes, así que, ¿qué te parece si iniciamos con esta, pues, sanción? Sí, se podría decir, no es sanción, ¿verdad? No, son medidas cautelares. Medida cautelar del Instituto Nacional Electoral para los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro. Medidas cautelares, como bien lo mencionas, Enrique, que, pues, ya están siendo atendidas, pero que también han generado reacciones, ¿no? Sí, es que, digo, y aquí podríamos dejar un poquito en claro para la ciudadanía cómo es el proceso. Ni el IPC ni el INE tienen capacidad de sancionar, tienen capacidad de dictar medidas cautelares, que es, digamos, que una acción que está en clara violación de la legalidad se deje de hacer, pero que el que termina sancionando al final es el Tribunal Electoral. Aquí estamos viendo algunos de los spots que ha declarado el INE que no están completamente vinculados a la normativa. Sin embargo, digamos, el INE lo que dice es distinto para cada partido político. En el caso del PRI, lo que dicen es, si tú tienes un precandidato único, como es el caso de Ricardo Villanueva, pues, es un contrasentido que pidas tiempo aire, ¿no? Pues, al fin y al cabo, es solo un precandidato y no tiene mucho sentido en términos de debate democrático en la precampaña. En el caso de Movimiento Ciudadano tiene que ver más con cuestiones que tienen que ver con la forma. ¿Qué tan grande era la letra en los spots dirigido a candidatos y simpatizantes? Todo este tipo de cosas, ¿no? Son más temas de forma, por lo cual ambos, ambos proyectos políticos, tanto el PRI como MC, irán seguramente a impugnar a la comisión de quejas del INE, ¿no? Así es. Y fíjate que a propósito de esto que mencionas, Enrique, hablábamos esta semana con el presidente del PRI en el municipio de Guadalajara, Miguel Castro, y él mencionaba que estaban inconformes con estas medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral porque decía, incluso fueron ellos mismos los que nos dieron estos espacios, sin embargo, me parece que hay una verdad a medias. Es cierto esto, pero también es verdad que Ricardo Villanueva es candidato único o precandidato único y que, en teoría, pues no tendría por qué hacer uso de este espacio, ¿no? Sí, es que ahí, Belén, hay un debate entre dos posturas. Uno que tiene que ver con una resolución de hace tiempo donde supuestamente, por equidad, tanto los partidos políticos que tuvieran precandidatos únicos como los que tuvieran competencia interna, ambos tenían derecho a medios de comunicación, a pauta y a spots. Sin embargo, hay otra, y esta viene en la reforma electoral del año pasado, donde se dice claramente y se especifica claramente que los precandidatos únicos no tendrán derecho a spots. Es decir, es un choque de dos interpretaciones. El PRI toma la interpretación de hace unos años, mientras que el INE está fallando con la legislación actual, que es la que debe al fin y al cabo regir el proceso electoral que sigue, ¿no? En ese sentido, pues veremos qué procede si realmente el Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Guadalajara atiende esta medida cautelar y, pues, entonces le quitarían esta, digamos, estos espacios a Ricardo Villanueva. Le quitarían, digamos, el PRI se mantendría la pauta porque la pauta tiene que ver con una distribución con relación al último proceso electoral. Sin embargo, en términos de anuncio habría algún tipo de problema en el ejercicio. Fíjate, Enrique, que me parece que esto viene a complicar aún más la precampaña de Ricardo Villanueva. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de un candidato o precandidato ya posicionado, ampliamente conocido, con una trayectoria en el ámbito público mucho más sólida, quizá esta parte de la precampaña no le afectaría tanto. Pero estamos hablando curiosamente de alguien que necesita de esta promoción para darse a conocerlo. Es que tocas, Belén, una dimensión clave. Al fin y al cabo, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro tienen objetivos distintos en la forma en que están manejando su imagen en este proceso de precampaña. Ricardo Villanueva quiere conocimiento porque sabe que su trayectoria política es corta y que necesita subir, digamos, su popularidad en términos de reconocimiento de cara al proceso electoral. Creo que Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano está buscando otras cosas, entre ellos posicionamiento político más claro, ¿no? Con un cierto electorado. Y creo que al que más le pegaría, en caso de que a los dos se les retire la posibilidad de spots al final, por conclusión, creo que al que más le pegaría en términos electorales es exactamente Ricardo Villanueva. Aunque hay que decir que el PRI está muy confiado en que con la estructura organizacional que tiene el partido político podrá sobrellevar el proceso electoral que sigue. Hay otro aspecto, y ya para avanzar en nuestros temas que tenemos pendientes esta noche, Enrique, decía también la dirigencia del PRI que era necesario este periodo porque Ricardo Villanueva tiene que convencer, aunque es precandidato único, tiene que convencer a la cúpula del PRI. Bueno, es, digamos, el método que tiene el PRI para elegir a su candidato es la asamblea de delegados, ¿no? Que al fin y al cabo también Belén no me parece el mejor de los argumentos porque entonces, ¿qué va a hacer la asamblea de delegados en caso de que le diga que no a Ricardo Villanueva? ¿Va a dejar desierta la candidatura? Exacto. No, al fin y al cabo la candidatura la tiene completamente ganada Ricardo Villanueva y creo que están empezando a buscar resquicios para tratar de encontrar más tiempo al aire. Se vale, ¿no? Aquí tiene que actuar el INE. En el caso de Movimiento Ciudadanos sí creo que por lo menos se preocuparon en registrar a dos. Creo que no hay equidad en términos de la competencia interna de cada uno. En el caso de Guadalajara, Enrique Alfaro tiene toda la publicidad, todos los spots, todo el manejo de redes y el otro precandidato pues ni siquiera conocemos su nombre. Es decir, creo que ambas prácticas no son demasiado democráticas, pero por lo menos uno cubrió las formas y el otro se quedó prácticamente con una designación única. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en torno a esta resolución del Instituto Nacional Electoral. Lo que sí creo, perdón Belén, disculpa por interrumpirte, pero sí creo que la ley electoral tendría que darle incentivos a los que sean más democráticos en su interior. Es decir, si tú entras a un proceso electoral donde hay competencia, tú tendrías que tener más acceso a medios de comunicación. Si tú decides una designación que es válido, se permite, pero si tú decides una designación no deberías por qué tener ningún tipo de apoyo en términos de medios de comunicación. Creo que la ley electoral tendría que mandar los incentivos. Si tú eres más democrático a tu interior, te premio. Si tú eres menos democrático a tu interior, pues te castigo. Y eso sería una, digamos, una señal de que las autoridades electorales realmente quieren ir a fondo en la democratización de la elección. Si lo recuerdas. Así es. Pues vamos a ver qué pasa. Hay otro asunto también con el INE, Enrique, que ha pedido retirar el spot del PRD por utilizar, dicen ellos, indebidamente la imagen del comunicador Joaquín López-Dórica. Sí, es bueno, es más bien una demanda que incluso él hace por supuestamente una utilización sin su consentimiento de su imagen. Aquí hay un debate también muy importante, Belén, porque creo que el, digamos, el contenido del spot, por más que es un contenido duro, no creo que caiga ni en difamación ni en ningún tema. De eso creo que aquí tenemos las imágenes y lo vamos a poder ver por lo menos en un espacio, nada más por aspectos informativos y escucharlo. Sin embargo, creo que lo interesante aquí es ver hasta dónde se puede utilizar este tipo de referencias y cómo chocan dos derechos, el derecho a la información que tienen los ciudadanos con el derecho a la propia imagen, que también es cierto que la tiene el periodista. Hasta aquí vemos algunas imágenes. Vamos a escucharlo. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22 mil? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Bueno, pues me parece que fórmulas que también ya habíamos visto en el pasado, Enrique, y que hoy están obligando a las autoridades electorales a pronunciarse. ¿Realmente hay algunas violaciones a la imagen, a lo que está sustentando Joaquín López Dóriga en torno a este spot? ¿Tú cómo lo ves? No sé si recuerdas, Belén, una polémica que hubo hace tiempo con este documental que se llama Presunto Culpable. No sé si lo recuerdas, que uno de los que salía en las actuaciones dijo, se utilizó mi imagen sin mi permiso, y demandó y pidió que se bajara el documental que se estaba exhibiendo en muchas salas de cine y en televisión en el país. Es un debate similar. ¿Hasta qué punto un personaje público, como es el periodista Joaquín López Dóriga, pues ya representa un tema de debate político. Entonces, no necesariamente su imagen está vinculada a los derechos de imagen, sino también un debate democrático donde su imagen trasciende al personaje. Entonces, eso es una cosa que va a tener que definir la Suprema Corte de Justicia al final, pero sí es interesante porque vamos a ver muchos casos como este, sobre todo en una campaña donde claramente hay partidos políticos que van a querer posicionar un mensaje ante ciertas cosas. Y además, esto es apenas el inicio, Enrique, porque seguramente hoy, estamos viendo el caso de Joaquín López Dóriga, pero, y bueno, también veíamos en algunas imágenes al secretario de Hacienda, Videgaray. Exacto. Y lo hemos visto en procesos electorales anteriores, el uso del contrario, del adversario, para denostarlo y con base en ello también hacer campañas. A mí, en términos de opinión, me parece un buen spot. Creo que da información y eso es algo que la autoridad electoral tiene que valorar. En el sentido de que nos acostumbramos a campañas muy chatas, en donde los spots son básicamente, pues, slogans con un poquito de información, pero básicamente nada. Y yo creo que este tipo de debate, por lo menos te plantea algo, ¿no? Hay un discurso de que la economía no crece, de que la inseguridad, por más que se diga que estamos muy bien o que estamos mejorando, pues, en términos generales no es cierto. Creo que habría que alentar este tipo de debates y no a spots, pues, como siempre, ¿no? Que vemos el día del candidato presentándose. Habrá que ver cómo son las resoluciones del INE en otros temas vinculados a esto, ¿no? A la libertad de expresión y hasta dónde se denuncian este tipo de prácticas. Así es, Enrique. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y solo por no dejar muy brevemente la queja también que interpone hoy el Partido Revolucional Institucional en contra de Enrique Alfaro por el reparto de propaganda en un atrio de una iglesia. Me parece que fue un desacierto, efectivamente. Bueno, está prohibido hacer este tipo de propaganda en las iglesias, pero me parece también que pudo haber sido, como lo argumenta Movimiento Ciudadano, un desliz, una equivocación de alguien que estaba ayudando en la campaña. Bueno, uno se equivocó en campaña, otro lo quiere explotar, tampoco nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, creo que fue un error claro de Movimiento Ciudadano que hasta donde entiendo ya pidieron disculpas y dijeron que no se va a volver a repetir. Vamos a la pausa, Enrique. Regresamos. Regresamos a perspectivas. Estamos de regreso aquí en perspectivas. Y como lo adelantabas, Belén, hoy tenemos dos invitados especiales. Y especiales por el hecho de que será el primer proceso electoral en el cual contaremos con candidatos independientes. Algo como tú decías que ha sido una petición de la sociedad civil desde hace muchos años. Y tenemos a dos. Uno que aspira a ser precandidato en un distrito y otro que aspira a ser precandidato en un municipio metropolitano. Bueno, vamos a escuchar primero la semblanza de Carlos Zatarain, que aspira a ser precandidato a la presidencia municipal de Zapopaní. Carlos Darío Zatarain es uno de los 12 hijos de la pareja formada por la maestra Emma Martínez García de Nieto y Ramiro Zatarain Astorga. Ella, regidora de Torreón, y él, con una gran trayectoria sindical dentro del ramo ferrocarrilero. Darío Zatarain, en honor a su herencia, se involucró en la política desde joven, al formar parte del Comité de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad de Guadalajara. Su inquietud no se ha borrado con los años. Desde la trinchera más difícil, siempre ha estado apegado a ver por los demás. Y es por ello que diversos partidos siempre han pugnado por tenerlo en sus filas. En 1988, fue subdelegado por el Distrito 12 del Comité Directivo Estatal del PRI. En febrero de 1995, formó parte de la Comisión Política Estatal, que eligió candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Chapala. Y luego, como representante del precandidato, Roberto Madrazo Pintado, participó en la consulta de proceso para la postulación del candidato del PRI a la presidencia de la República para el periodo 2000-2006. De esa manera, y fuera de los partidos políticos, se ha involucrado en la vida del Estado, participando activamente en la reforma electoral, en la reforma política, y creó la Organización Mexicana Universal para apoyar desde ahí a los apopanos, siempre llevando la voz ciudadana. Fue precandidato por el PRI en varias ocasiones. He legitimado varios procesos. Lo ha dicho en varias entrevistas y ahora ha decidido buscar la candidatura ciudadana, aunque en el amanecer del proceso es de los que se ha encontrado un panorama difícil. Y también de los primeros en denunciar que esto de las candidaturas independientes es una tomadura de pelo del Instituto Electoral. Carlos Atraim, gracias por estar aquí con nosotros en Perspectivas. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, al programa de ustedes, la institución que me dio mi cédula y me dio mi título. Y ahora vamos a escuchar la semblanza del otro precandidato, de Pedro Kumamoto. Pedro Kumamoto, el activista. Es reconocido como la cara más visible del movimiento Wikipolítica. Wikipolítica es una plataforma política de estudiantes que tiene como objetivo cambiar la forma en que se hace política en la ciudad. Conjugan una idea horizontal de la política en donde todos participan, con una búsqueda de encontrar respuestas a los problemas de la ciudadanía, siempre en un ámbito de libertad. Es egresado de la Licenciatura en Gestión Cultural del ITESO y fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la misma Casa de Estudios. Asimismo, es columnista del periódico Más por Más en Jalisco. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Perspectivas. Muy contento de estar aquí. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven. Belén, pues hay que empezarles preguntando con tantas complicaciones, con tantos problemas, cosas que tienen que reunir para ser precandidatos. ¿Por qué jugársela a través de la candidatura independiente? ¿Quién quiere empezar de los dos? Pedro. Pues en Wikipolítica lo que creemos es que debemos utilizar todas las herramientas que empoderen a la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, sí, con reglas muy difíciles, con cosas muy complejas, pero por otro lado, tratando de ver cómo este tipo de candidaturas pueden quitarle peso a los partidos políticos, a sus cúpulas, a los grupos de poder que tienen y poner al centro la ciudadanía. Entonces, utilizar a la candidatura independiente tiene una lógica y es poder restarle poder a estas cúpulas y empezar a poner a la ciudadanía al centro de la toma de decisiones de la política. Carlos. Es una lucha social de siempre, alguien tiene que hacer esto. Habemos gente que hemos militado en los partidos, que somos los soldados, que siempre hacemos el trabajo para que empresas, para que gente que está vinculada al poder de una manera u otra, la nomenclatura de los partidos, lleguen al poder siempre. El poder no se comparte, el poder se arrebata, se arrebata con la lucha social. México, la humanidad, necesita democratizarse, necesita ser mejor cada día con día y es lo que tenemos que ir aportando todos los seres humanos. Lucha para lograr un bienestar. A partir de hace unos días inició ya el periodo oficial de pre-campañas. ¿Qué es lo que ustedes han estado haciendo en estos primeros días? Y bueno, también, ¿cómo ven el entorno político de cara a quienes podrían ser sus futuros contendientes, los candidatos que están siendo postulados por los partidos políticos, Pedro? Bueno, Wikipolítica es una organización que nace más o menos en 2012 a partir del descontento generalizado, a partir de la indignación de ver una candidatura presidencial o muchas candidaturas presidenciales que no nos representaban. Y desde ese momento empezamos a trabajar. Entonces, la pregunta o la respuesta a esa pregunta viene que Wikipolítica tiene más de, o ya va para el segundo año, de trabajar activamente en la educación política, en trabajar constantemente en generar foros, en generar actividades que, de nuevo, pongan a la ciudadanía al centro, que le muestren que la política no es la corrupción, que no es todos estos privilegios para ciertas personas, sino que la política es un espacio de trabajo constante. Y desde esa perspectiva o desde esa línea hemos estado trabajando constantemente. En este momento, como la ley lo indica, no podemos juntar las firmas necesarias para la candidatura, pero lo que sí estamos haciendo es algo que no están haciendo las candidaturas, que es tomar la temperatura de la ciudadanía, preguntarle y generar una agenda colectiva de las necesidades del distrito. Lo que estamos haciendo es tocar a muchas casas, estamos haciendo una encuesta representativa estadísticamente, sin recursos económicos, evidentemente lo estamos haciendo a partir del trabajo de muchas personas que nos están donando de su tiempo y su energía para poder hacer este gran diagnóstico y este gran panorama o esta gran agenda colaborativa, en donde se le está preguntando a las personas cuáles son sus necesidades, cuáles son las problemáticas de nuestra comunidad más inmediata. Y por otro lado, también estamos conociendo cuál es su perspectiva de la política y les puedo adelantar que no es nada alueña, claro, no lo es. Carlos, ahorita más adelante nos cuentas qué han encontrado en estos primeros días. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, efectivamente no podemos ni un ápice hacer algo que el instituto nos pudiera sancionar de por sí que estamos en contra de Goliat contra hormigas y sin embargo hemos trabajado desde hace 30, 40 años y seguimos en el trabajo con el vogue de las candidaturas ciudadanas o políticas. Nosotros trabajamos en las colonias yendo a ver a la persona que se enfermó, viendo si metieron a la cárcel a algún joven y que ocupan de los abogados. Todo esto obviamente porque nace como un grupo, como una verdadera hermandad dentro de la Organización Mexicana Universal y nos ponemos a disposición de toda la ciudadanía para ofertar gratuitamente, sin lucrar, nuestros servicios sobre todo como abogados. En términos, ya lo decíamos, en términos de dinero, en términos de estructura, de acceso a medios de comunicación, pues los candidatos independientes lo tienen casi imposible. ¿Cuál sería un buen resultado en términos electorales, tanto para Pedro como para Carlos, en términos, digamos, de resultado electoral? ¿Cuál sería algo que dirían, bueno, creo que hemos dado un buen paso en términos de candidaturas independientes? Empezamos contigo, Carlos. Ya estamos aquí. Somos las personas que nos estamos animando a escarbar para que otros pasen sobre lo planito. ¿Alguien tenía que hacer esta situación? Aplaudo a los jóvenes que se están animando y les digo a los jóvenes que el día de la elección se levanten y vayan a votar. Claro. Pedro. Wikipolítica desde un principio pensó que este proceso no está pensado en ganar electoralmente o perderlo, sino como nosotros lo medimos es cómo demostramos a la ciudadanía que está inmersa en este proceso, que la política es algo muy distinto a la narrativa que nos han traído desde los partidos políticos. Desde esa perspectiva, poder transmitir este mensaje, que más personas se involucren en la toma de decisiones de su comunidad, que más personas tomen parte y, sobre todo, que a partir de este proceso muchas personas se empoderen, esa es para nosotros el diagnóstico de haber ganado. En esta lógica, por eso lo digo, es muy importante, la meta de nosotros como candidatura independiente no se trata de ganar una elección, sino se trata de hacer una política distinta que demuestre que en nuestro país se han agotado estos modelos y que por el contrario es momento de que la ciudadanía organizada, que las personas que antes no se interesaban en la política puedan empezar a meterse en esta lógica y un poco a quitar a aquellas generaciones o aquellas personas que han utilizado este espacio para enriquecerse o para hacerse de más espacios. Entonces, esa es la lógica con la que contendemos y hacia ahí es donde estamos yendo nosotros. Muy bien, pues seguimos en esta charla con dos de los precandidatos en la calidad o en la figura de independientes y los queremos invitar, por supuesto, a ustedes que nos acompañan todos los martes en perspectivas, a que participen con nosotros, nos den sus comentarios, sus opiniones. En un tema, Enrique, por demás importante, lo decíamos ya, es el primer proceso electoral que contamos con esta figura y además es un derecho del ciudadano a votar y ser votado. ¿Qué tanto estamos realmente asumiendo con esa seriedad y con esa responsabilidad esta apertura que hay ya al interior de nuestras leyes electorales? De esto y más platicaremos después del corte. Les recordamos nada más nuestras cuentas institucionales en Twitter, arroba Canal 44 TV, el de una servidora, arroba Belén Zapata M. Enrique. Y arroba EF Toussaint, también escríbanos con doble S. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Una vez concluido el periodo de registro de los precandidatos a alcaldes y diputados, los aspirantes a estos cargos de elección popular tienen desde este domingo 28 de diciembre y hasta el 5 de febrero del 2015 para llevar a cabo sus pre-campañas, según lo establecido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Definidos los candidatos de cada partido, los aspirantes a diputados deberán registrarse del 2 al 15 de marzo, mientras que los contendientes por las alcaldías deberán hacerlo del 2 al 22 de marzo. Las campañas con candidatos oficiales iniciarán el 5 de abril y concluirán el 3 de junio. La elección para renovar el Congreso y las alcaldías se llevará a cabo el 7 de junio del 2015. Gracias por permanecer en este espacio Perspectivas, como lo decíamos. El espacio dedicado a usted para el análisis, la opinión, sus comentarios son bienvenidos a través de las redes sociales. Esta noche la charla es con Pedro Kumamoto y Carlos Zatarain. Ambos aspiran a cargos de elección popular a través de la figura de las candidaturas independientes. Antes de entrar un poquito más a los temas que cada uno de ustedes quisiera plantear, yo quisiera preguntarles en su opinión y en este tiempo que llevan ya inmersos en la pre-campaña, bueno, desde donde se les permite, ¿qué tan en serio se está tomando el ciudadano, esta figura de las candidaturas independientes? Pedro. A nosotros nos ha tocado una gran experiencia, una muy buena experiencia, porque es importante recordar que Wikipolítica o que esta candidatura en específico no se trata de una persona, no se trata del liderazgo o de un líder mesiánico, sino se trata de una serie de demandas históricas y la articulación de una red, de redes, de organizaciones de la sociedad civil que están detrás de todo esto. Entonces, si me lo preguntas, es algo que ha generado mucho sentido porque es un proceso que nos ha tomado mucho tiempo como sociedad civil, como organizaciones, como colectivos, llegar a esta idea, ¿no? Llegar a esta idea que no debemos de estar desvinculados de la política institucional, por así llamarlo, y que tenemos que empezar a formar parte de estos procesos también. De nuevo, no con las lógicas de la política de los partidos, pero sí tenemos que entrar a quitarles este peso que tienen hoy por hoy y de nuevo, también a ilusionar a las personas, que sí podemos ganar batallas pequeñas, poco a poco, pero tenemos que empezar por alguna figura y esa ha sido la idea de la candidatura independiente. Entonces, la respuesta es, ha sido un gran recibimiento y en esto debería de haber un gran reconocimiento a muchas personas que de forma desinteresada nos han apoyado para, como les digo, el levantamiento de todas estas encuestas, pero también esas personas que nos han estado apoyando constantemente durante muchos días, ¿no? Entonces, creo que es algo que ilusiona, es algo que está emocionando a la ciudadanía y esperamos que crezca cada vez más. Don Carlos. Bueno, yo desde mi óptica y el trabajo que realizamos, sabemos bien que no ha sido publicitado esta situación de las candidaturas independientes. La gente lo conoce porque uno los está llevando a hablarles acerca de esto. El YPC ha cometido grandes errores, omisiones y puede ser que hasta delitos en contra de todos nosotros los ciudadanos. Al no haber publicitado y haber sido uno de los últimos estados, esta institución, en haber sacado una convocatoria al vapor rápido sobre las piernas y por con tantas trabas en contra de nosotros los ciudadanos que legítimamente aspiramos a hacer algo para mejorar el país. El YPC y sus funcionarios, concretamente todos los consejeros, han sido omisos, tardantes, han hecho de esta convocatoria y de este proceso electoral en contra de nosotros los ciudadanos que aspiramos a hacer candidatos independientes una borrachera. Es un mito y ellos con su sabiduría y su legalidad, según ellos, que incurren en delito, al ser profesionales y ser titulados en derecho, incurren en un delito en estar haciendo las cosas como las hacen, dándole dilaciones largas a las respuestas que les hemos hecho por escrito. Por lo mismo, hemos presentado ya denuncia penal en la PGR en contra de estos consejeros, hemos presentado también ya algunos juicios en las vías civiles del ámbito electoral y estamos esperando resolución. Pero, Carlos, ¿por qué penal? ¿Creen que detrás hay dolo o hay una intención de debilación? Para nosotros, otros tres compañeros que también aspiran a ser candidatos independientes, como profesionales del derecho, creemos que estos señores han estado dejando de hacer o no hacer su trabajo como es debido. Por lo tanto, y al ser funcionarios electorales y esto ser de competencia del federal, se presenta una denuncia penal en ese ámbito. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a ver a continuación la pregunta que les hace, les plantea a nuestros invitados esta noche y además, como ya es una costumbre en este espacio, una pregunta de Jonathan de Anda, él es empleado de la iniciativa privada y tienen esta pregunta para ustedes. Mi nombre es Jonathan Randa, soy empleado para el sector financiero. La pregunta que sería es, ¿cómo vas a hacer o cómo harían los candidatos independientes para que las empresas tengan dinero? ¿En qué aspecto? Muchas de las empresas, que es el sector que yo me dedico, no cuentan con los recursos necesarios para poder reinvertir o en su caso, aprovechar el sistema financiero actual. Entonces, ¿cuál es la política que harían para Zapopan y Guadalajara en el cual van a apoyar a las empresas a poder crecer? Pedro. Bueno, aquí creo que hay un punto importante que es, creo que Jonathan está preguntando específicamente acerca de cuestiones ejecutivas, porque se refiere a cómo va a ser para que Guadalajara y Zapopan puedan mejorar las condiciones de inversión. Ahora, desde el lado legislativo se pueden realizar muchas acciones. El tema aquí es que en Wikipolítica lo que hemos decidido hacer es primero hacer una gran consulta, como les mencionaba, levantar una gran encuesta para conocer cuáles son los cinco temas que más interesan a la ciudadanía para poder trabajar alrededor de ello. Posteriormente, tendríamos una segunda etapa en donde las personas mismas van a elaborar iniciativas en las cuales van a participar completamente en toda la producción de ellas, pero también van a haber otras en donde participen especialistas, académicos, empresarios, personas o líderes de la sociedad civil organizada y otras iniciativas provendrán de Wikipolítica. Les puedo adelantar que este comentario o este miedo que Jonathan tiene o estos temas que le están moviendo son temas que le están moviendo a todas las personas. O sea, son históricamente de los temas que más preocupan junto con seguridad. Sin embargo, también hay otro punto que tengo que tocar y quiero ser muy honesto en esto. No podemos decir en este foro o en ningún otro cuáles son nuestras propuestas de campaña porque dentro del código electoral se precisa que en este momento no podemos hablar acerca de propuestas porque se toman como un acto anticipado de campaña y podrían negarnos el registro. Entonces, sí quiero ser muy honesto en si tenemos toda una metodología por la cual vamos a generar estas propuestas, tenemos ideas muy concretas y muy claras, nada más vamos a esperar a que sea el tiempo para decirles. Sin que el árbitro te multe, Carlos, porque como vemos te va a traer bastante cercano. Lo que te quiero preguntar es, en el tema que plantea Jonathan, ¿qué le responderías? A mí, mis timbres, sé lo que tiene que hacer quien llegue a la presidencia presidencia municipal. Primeramente, saber qué le van a entregar los que salen, del color que sean. Una auditoría y no con las gentes de ellos, sino con profesionistas como Jonathan y otros que se adhieran a este trabajo y saber la entrega, recepción. Para ellos, la iniciativa privada, yo primero tendría que saber qué tenemos en las arcas para saber qué proponer en conjunto el cabildo a los empresarios. Claro. Aparte de esta idea, digamos, de ser candidatos independientes y que en la forma no se quieran vincular con los partidos tradicionales, ¿también tienen alguna diferencia de fondo con los partidos políticos? Es decir, como proyecto político, no solo en la forma en que los partidos toman decisiones, sino en las ideas que están detrás de estos partidos políticos. ¿Hay también estas diferencias? ¿O la única diferencia es que unos van por partidos y otros sin partidos? Pedro. En el caso de Wikipolítica, nosotros nacimos, como les decíamos, por articular la indignación. Y a partir de la indignación, generar opciones que den esperanza, no nada más a nosotros, sino a todas las personas que viven alrededor de esto y que nos puedan hacer trabajar en concreto en la política. Por eso nosotros no nos erigimos como una organización política, no somos un partido político, no recibimos fondos públicos. Nosotros somos una organización que está tratando de ser una AC, que trabaja temas que van desde la educación política hasta este tipo de temas que es como un activismo articulado en una elección, pero a final de cuentas es activismo. Entonces nosotros no creemos, o más bien creemos, que las instituciones y los partidos políticos actualmente están pensados para ser injustos, para beneficiar nada más a unos cuantos, a una cúpula. Y nosotros creemos que la política tiene que ser algo completamente distinto. Por eso se llama Wikipolítica. Wiki es un vocablo de la tecnología que significa construcción colectiva. Por eso Wikipedia significa la enciclopedia que construimos entre todas y todos. Eso es precisamente el anhelo que tenemos. Creemos que la política tiene que ser construida entre todas las personas, entre todas las voces. Y nosotros creemos que nosotros podemos ser nada más un instrumento de muchos otros para poder construir, unir, tejer, dialogar. Creo que los partidos políticos hoy por hoy están pensados para separar, enfrentar, enconar. Entonces creo que ahí radica la mayor importancia de qué es lo que creemos que es la política nosotros y creo que ellos tienen una visión muy distinta de lo que es la política. Carlos. Sí, hay una gran diferencia. Los partidos políticos, las instituciones, ellos ya gozan de no tener credibilidad, corrupción y de este lado estoy viendo espiritualidad. Claro. De este lado estoy viendo inteligencia. Inteligencia superior. ¿Por qué no? Pero si usted, Carlos, digamos, estaba tan inconforme con los partidos políticos, ¿por qué participó tanto en los procesos internos, por ejemplo, del PRI? He participado toda mi vida. Soy mazón, he participado en muchas instituciones, en muchas cosas. Soy una persona completamente social, no antisocial, y por lo mismo contribuyo, soy actor de cine también. Contribuyo en muchas esferas de la vida política, de la vida pública, y eso no me quita mi derecho de participar en esto. En 1999 presenté la primera iniciativa de las candidaturas independientes, del cual tengo acuse con el Horos Camacho. Pues muy bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a un corte aquí en perspectiva. Si hay que preguntarles, pues, ¿qué opinan de la grimita? Claro. El candidato independiente que parece de moda en los medios de comunicación. Y que un poco a eso me refería, Enrique, hasta dónde se ha tomado con seriedad este tema tan importante como son las candidaturas independientes. Antes de irnos a la pausa, tenemos todavía un par de minutitos. Yo quisiera preguntarles a cada uno desde los ámbitos en los que irán a contender. Por ejemplo, en el caso de don Carlos, y muy brevemente, porque ya tenemos casi encima el corte, ¿cómo hacer para gobernar, administrar un municipio como Guadalajara que, pues, tiene un serio problema de endeudamiento? Zapopan. No, perdón, Zapopan. No es de mi competencia, es el caso de Carlos. Que no es el caso de Zapopan, efectivamente, que es un municipio con mayores recursos, pero que algo que sí comparte con el municipio de Guadalajara es el tema de la inseguridad. ¿Tenemos tiempo todavía para la respuesta? Vamos a la pausa. Entonces, si me permite, regresando a la pausa, nos cuenta cómo hacer y tenemos también otra pregunta, por supuesto, para Pedro, después de la pausa. Bueno, decíamos que teníamos un par de preguntas para nuestros invitados en torno a cómo ven los espacios, los sitios que eventualmente tendrían una influencia, ya sea en una alcaldía o en una diputación. Don Carlos, hablábamos del tema de los problemas financieros de los municipios, que Guadalajara no es un caso exclusivo, es decir, hay muchísimos municipios emproblemados, Guadalajara quizá uno de los más. Zapopan, si bien es verdad, no es su principal problema, sí me parece que el tema de la seguridad y de la corrupción es un tema, un asunto muy importante. Con ojos, claro. Sí, en Zapopan lo he dicho, entrega recepción para saber qué es lo que puedo hacer, continuar, reformar, quitar. Y no voy a empezar buscando narcos o comprando patrullas y armamento. Hay que adentro, barrer, limpiar, trapear la casa. Los que salen, habrían que ver cómo salen. ¿Y es posible? Es posible, soy abogado y además no me temblaría. Entonces, creo que es posible, a menos de que me maten. Esperemos que eso no ocurra, evidentemente. Pedro, en tu caso, me parece que hay en el legislativo algunos temas, facturas pendientes, que la sociedad civil organizada, además, ha estado demandando y pugnando durante mucho tiempo. Uno es el tema de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y también algunos intentos que se han hecho por legalizar el consumo de la marihuana. Se ha hablado mucho, Enrique, también si se puede dar la cadena completa, como ocurre en el caso de Uruguay, por ejemplo, o desde qué ámbitos o qué partes de esta cadena sí se pudiera legislar. En lo particular, ¿tú qué piensas de estos dos grandes temas? Bueno, no nada más en lo particular, sino también la organización en la que pertenezco, Wikipolítica, tiene una visión de los derechos humanos progresiva o pro persona. Esto significa que vea los derechos humanos o vea porque las leyes con las que se traten a las personas sean con aquellas que les dan mayores derechos, por así decirlo. Entonces, de entrada, el matrimonio igualitario es algo que ni siquiera lo digo yo, sino que la Suprema Corte lo ha mencionado, es algo que debe de estar en todos los estados presente y se debe de armonizar cuanto antes la Constitución para que todas y todos gocemos de la misma cantidad de derechos porque también pagamos la misma cantidad de impuestos. Entonces, es una visión que ni siquiera tiene que ver con con qué propongo yo, sino es algo que va a suceder y creo que es algo que aparte se debe de apoyar. Por otro lado, el tema de analizar el tema del consumo de la marihuana, yo creo que lo decíamos fuera del aire, hay varios puntos como el tema de la producción que no competen al tema local, hay temas como la distribución que está ahí combinado y mixto, pero sí hay un par de ideas y sobre todo tiene que ver con quienes fueron, quienes presionaron para que la marihuana fuera ilegal y todas las drogas que hoy conocemos como ilegales, pues es Estados Unidos y precisamente ahorita están en un proceso de reflexión, de análisis e incluso de modificación de este tipo de legislaciones. Yo creo que debemos entrar en este mismo proceso de análisis. Yo con la perspectiva que creo que hay muchas ventajas de empezar el análisis, por lo menos o por lo pronto, la discusión entre la sociedad que creo que es algo muy deseable, empezar a tener debates públicos muy inteligentes, con información y a partir de ellos tomar decisiones. Las elecciones intermedias, Carlos, Pedro, suelen ser plebiscitos sobre el gobernante en turno, a nivel federal, sobre el presidente de la República, a nivel local, sobre el gobernador del Estado. ¿Cuál es su opinión de la labor de Aristóteles Sandoval hasta el momento, hasta el día de hoy, Carlos? Yo la calificaría con un 8. Alta. Entonces, ¿se te hace una buena administración la de Aristóteles Sandoval? Bueno, pues están aventando los recursos, ¿no? Claro. La casa por la ventana. Claro. Pedro. Para mí es una típica administración priista, que es utilizando precisamente los recursos y de forma muy fastuosa, nos hacen pensar que han modificado algo dentro del Estado, pero desde mi perspectiva, las cosas continúan igual. La inseguridad, yo la sigo viviendo de la misma forma. La manera en que se están articulando las ciudades o cómo se están pensando las ciudades sigue siendo para el automóvil, sigue siendo para que se privilegien aquellas personas que ya tenían esos privilegios previos a que ellos entraran. Entonces, creo que no se ha movido un ápice de cuando estaba Emilio González. Yo veo que todo sigue igual, nada más que lo están administrando de una forma muy distinta. También en los medios de comunicación, creo que están haciendo una gran labor, por un lado, pero por otro lado, pues siguen haciendo o siguen existiendo los mismos males y padecimientos que existían antes de su entrada. Claro. Y en esa misma tónica, les queremos preguntar a ambos, y en breves segunditos, ¿cuál es la opinión que tienen del Partido Revolucionario Institucional? Yo quiero ser candidato independiente. Pero, ¿cuál es su opinión en general de ese partido, que aparte usted militó muchos años? Los institutos políticos, al igual que los dogmas religiosos, son necesarios, son disciplinas. Sin embargo, esa es la época de inteligencias, de inteligencias superiores, de jóvenes, que vienen empujando porque sienten lo aquilosado, lo viejo, sienten lo que ya no está sirviendo para esta época de modernidad. Pero no hay que olvidar que también la experiencia es necesaria. Claro. Pedro. Todo lo que no quiero para mi país. Así de fácil. Y les pregunto, porque hay un caso, y lo hemos discutido incluso con Pedro, hay un caso de éxito de un grupo de jóvenes en España que se llama Podemos, que formó un partido político que actualmente, según la encuesta, es segunda, tercera fuerza o primera fuerza incluso en algunas otras encuestas, ¿por qué no, digamos, crear un partido político y no jugar, y jugársela por la vida independiente que es tan difícil, ¿no? Bueno, entonces, volvemos a lo mismo. Estamos luchando por una independencia, por unos valores y vamos a meternos a lo mismo. Pero automáticamente, creando un partido, se pervierte el sistema y es imposible que exista un partido político transparente, honesto. Un partido estatal tiene menos requisitos, una organización política con 500 personas, lo puedes lograr, pero creo que ya no es el tiempo de institutos que controlen el poder unas cuantas personas, es el tiempo de ser universales, de que cualquier ciudadano de la República tenga todo el alcance de progresar, de organizarse, de pedir, sin tantas ataduras y sin tantos controles como lo hacen en México los cuotos de poder que están dentro de los partidos políticos. Pedro, ¿por qué no un partido político? Nuestro país significa, o generar un partido político significa, por ejemplo, a nivel nacional, 220 mil firmas y 20 asambleas con por lo menos 3 mil personas en cada estado, ¿no? Eso te habla que necesitas o requieres una estructura, requieres dinero, requieres de alguna forma tener que recurrir a todas estas cuestiones que no nos gustan de la política. Entonces, yo creo que hoy por hoy las leyes no están pensadas para generar partidos políticos como, por ejemplo, es el caso de España o el caso de Argentina, que a partir del genuino interés de un número no muy grande, no muy elevado de personas están dispuestas a entrar a la política. Ojo, también en España y en Argentina el efectivo que se les imprime a ellos es muchísimo, menor al que se le da a México. Creo que ese sería un escenario ideal para empezar a repensar los partidos políticos. Es decir, mucho menos dinero y muchas menos personas que se necesiten para iniciarlo. Sin embargo, no es el caso. Entonces, ¿cuál es la respuesta para mí y creo que para muchas personas por ahora generar redes de, digamos, de personas organizadas alrededor de diferentes temas? Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que estas redes terminan funcionando como contrapesos y generan gobernanza, que es un poco el efecto que se puede buscar en estos partidos políticos. Y por otro lado, estas redes pueden llegar a impulsar posteriormente reformas políticas para generar partidos o no, apoyar candidaturas independientes o salirnos de la institucionalidad. Ya veremos. El tema es que primero debe de existir una organización constante, clara, abierta y de tú a tú entre la ciudadanía. Creo que por ahora esa es la apuesta que podemos hacer. Insisto, no porque ser partido político te pervierta per se, automáticamente, pero los recursos que necesitas y los procedimientos están pensados, creo yo, para perpetuar este modus operandi político. Pedro Carlos, ustedes saben que en términos políticos la identidad de los mexicanos suele dividirse en oposición o antipri y priistas, ¿no? Son dos eslabones casi idénticos y que se fueron construyendo durante los años, ¿no? En el viejo régimen. Se ha dicho mucho que los candidatos independientes pues lo que hacen es dividir y fragmentar el voto de la oposición y eso le da muchas más posibilidades al PRI de seguir gobernando. ¿Compran esta lectura? Empezamos contigo, Pedro. Nosotros estamos tratando de ilusionar a ese 60% de personas que no votan en las intermedias. Nosotros estamos tratando de generar una opción que trascienda más allá de los partidos políticos y el momento electoral, sino es una oportunidad de aprendizaje de la ciudadanía. Entonces, desde esa perspectiva, quien quiera vender la lectura que por nosotros el PRI está ganando, me parece que se está equivocando de forma, pues, garrafal, ¿no? Y no nada más por eso, sino porque nosotros vamos a tratar de atraer a la mayoría de los votantes que no salen a votar por esas opciones. El abstencionismo, digamos. Sí, por esas opciones que han probado por mucho tiempo que no saben escuchar a la ciudadanía. Carlos. Yo lo dividiría en las personas y las personas con inteligencia superiores, que somos todos los seres humanos, que tenemos esa inteligencia superior y estamos en este cambio, en un cambio de llevar a la humanidad a algo mejor. y quienes se quieran quedar en lo malo, en los partidos políticos, pues, tienen el derecho. Con esto, prácticamente, nos estamos despidiendo. No sin antes leer el comentario de Humberto Hernández. Él nos dice, cámaras y micrófonos en las patrullas para nivelar un poco los malos actos de policías y altos mandos. Me parece que un tema también que podría caer en ambas cachas, ¿no? En el legislativo y también en el ejecutivo municipal. Enrique, llegamos al final. Muchas gracias a ambos. Gracias, Pedro. Gracias, don Carlos. Gracias, Carlos. Mucha suerte en esta labor que están emprendiendo y a consolidar las candidaturas independientes. Claro que sí. Muchas suerte. Belén, nos vemos el siguiente martes. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Pedro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.